Aquí con María Fomenta, desde Cancún, La Villera Maya, me encuentro en una cafetería que evoca los años 1950. Estamos en la cadena Johnny Rocker, esta nos evoca los restaurantes y las cafeterías de los años 50. Y su decoración de niñas pobres, los llamamos que están mujeres de los años 50, de la Segunda Guerra Mundial. Y toda la decoración, los muebles, estos los platos tradicionales. Y ya encontramos aquí la rocola tradicional. Vemos en el que nos encanta, en la Segunda Guerra Mundial, un sitio muy ameno. Y nos regresamos con una deliciosa hamburguesa con un café increíble. Aquí con María Fomenta, desde La Villera Maya.